¡Eso es! El pueblo de Cocorna es un pueblo bebedor que durante todo el año está ingiriendo licor así ha sido su historia y esa es su forma de ser que me levante la mano, que me levante la mano todo el que quiera beber que me levante la mano, todo el que quiera beber que me levante la mano, quien se quiera amanecer que me levante la mano, todo el que quiera beber que me levante la mano, quien se quiera amanecer Que mucho bebe la gente, es para tratar mi concierto Bebe cuando nace un niño, y cuando se entierra un muerto Y para seguir bebiendo, hay prensa esto por doquier Que me levante la mano, que me levante la mano todo el que quiera beber Que me levante la mano todo el que quiera beber Que me levante la mano quien se quiera parecer Bebe el pobre, bebe el rico, bebe el lindo, bebe el feo Bebe el gordo, bebe el fleco, cuando andan de chichorreo Bebe el joven y el anciano, bebe el hombre y la mujer Que me levante la mano, que me levante la mano todo el que quiera beber Que me levante la mano todo el que quiera beber Que me levante la mano quien se quiera amanecer Que me levante la mano todo el que quiera beber Que me levante la mano quien se quiera amanecer Dale cuerda, vamos, voy para abajo, voy para abajo Brindemos, salud Salud y brindemos, ok Por acá Vas, ¿con dónde pasamos? Bueno, que vengan los probadores, vamos a cantar ahora aquí Estamos aquí en el escenario, ¿ok? ¿Cuál es el número tuyo? ¡Al barato! Cuántate un perrajo, pero ahí va Por acá Ahí yo también Bebé el pobre y la niña Bebé el joven y la esposa Bebé el cuantico con nada En esta noche gloriosa Y aquí, estando en el parque Todos vamos a joder Que me levante la mano Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Brindemos Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Bebé el ron el gallinazo Igual que el pibón eruda Y se jatón y de ron Y de eso no hay duda Y estando yo que llegué Yo me lo voy a beber Que me levante la mano Que me levante la mano Todo el que quiera beber Salud Que me levante la mano Que se quiera amanecer Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Tan pronto al ser tormenta O que hace acercar un ciclón Yo salgo de inmediato A comprar cerveza y ron Para estar apertechados Si algo llega a suceder Que me levante la mano Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que me levante la mano Que me levante la mano Que se quiera amanecer Esta la tiene que levantar el de ayer Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Porque anoche allá en piñuelas Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Que me levante la mano Ha bebido este hombre Y lo hace sin perdido Y lo hace esta muchacha La que es la reina del río Y tanto que en esta plaza Algo puede suceder Algo puede suceder Que me levante la mano Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Bebe el puertorriqueño Y también el colombiano Bebe mucho el panameño Lo mismo que el colombiano Cuando ha sido nuestra historia Te debo reconocer Que me levante la mano Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que se quiera amanecer Que me levante la mano Todo el que quiera beber Que me levante la mano Que me levante la mano Todo el que quiera